Antony Zambrano en la historia de los Juegos Olímpicos de Tokio El atleta Antony Zambrano sumó su nombre a la lista de las medallas olímpicas de Colombia. El 5 de agosto quedará en la historia al haber ganado una medalla de plata en la final de la prueba de los 400 metros planos en Tokio 2020. Zambrano registró el segundo mejor tiempo en esta prueba con una marca de 44,08 segundos, por lo que hizo parte de este podio. El mundo porque tuve una base en Estados Unidos muy espectacular, que fue el éxito que me llevó acá al fin de año de todas mis pruebas y me siento feliz porque fui campeón panamericano, sudamericano, subcampeón del mundo y campeón de Juegos Nacionales y la verdad que el sacrificio que hice no fue en vano. Antony, ¿qué se viene para el 2020? Pues Liga de Diamantes y Juegos Olímpicos. ¿Y cómo ha sido la preparación para eso? Pues ya ahorita comienzo mi preparación en diciembre, que eran mis vacaciones, pero como se introdujo Juegos Nacionales no tuve vacaciones, sino las vacaciones recibiendo los honores y bueno, ahora toca prepararse y descansar será el otro año. Ahora Zambrano junto a Jimena Restrepo y Katherine Ibargüen son los máximos representantes del atletismo colombiano en Juegos Olímpicos. Ahora Colombia tiene cuatro medallas obtenidas con Luis Javier Mosquera, Mariana Pajón y Carlos Ramírez, también con varios diplomas olímpicos en Tokio 2020. Detrás de este nuevo logro hay una historia de sacrificio y lucha que empezó en el programa Juegos Intercolegiados Nacionales del Ministerio del Deporte casi una década atrás. Soy mecánico, yo nunca me arrepiento de haber probado todo eso porque todos esos sacrificios también dieron como una botica para poder luchar y obtener lo que tengo porque siempre que yo iba a correr siempre pensaba de dónde soy, dónde vengo, cómo busco las cosas. Siempre a mí me gusta soñar en grande. Yo soy muy ambicioso porque yo sueño en grande y no en sueño en pequeño. Porque el sueño en pequeño es como una hipocresía y a mí siempre yo quería algo grande. En 2013, Zambrano siendo un adolescente empezaba a mostrar en las pistas del país de qué estaba hecho. Con el escudo de su institución educativa María Cano en el pecho, se hizo notar por su velocidad y fue avanzando poco a poco, hasta subirse a lo más alto del podio de los intercolegiados en 2015. Anthony Zambrano le dedicó este triunfo a su mamá y con ello dejó en alto su esfuerzo y dedicación de cinco años de trabajo y preparaciones en medio de lesiones y momentos difíciles. Ahora el corredor espera clasificar a la final de 400 metros de relevos con el equipo colombiano en las últimas pruebas de Tokio 2020.